Busca lo más vital no más, lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo da Donde quiera que vayas, donde quiera que estoy Soy oso dichoso, oso feliz La beca zumba siempre así, porque hace miel solo para mí Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos cien Lo más vital en esta vida lo tendrás, te llegará Busca lo más vital no más, lo que has de precisar no más Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más...